mexicanos por españa desde aveas legal sonia rosales gallegos abogada colegiada en barcelona les agradece su participación en nuestro programa de radio mexicanos por españa especialmente a toño muñiz y a todo el equipo colaborador para hacer realidad durante el año 2020 a pesar de todos los desafíos que este programa se mantenga con la calidad que tiene hoy día a todos los mexicanos por españa de nacimiento y de corazón les deseamos que tengan unas felices fiestas navideñas